Hola belleza, espero que estén muy muy bien Hola belleza, espero que estén muy 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 bien Yo soy Pierina Guerra Y en el videito de hoy quiero mostrarles Un haul de navidad Son compritas que he hecho este año Son las cosas extra que he comprado Aparte de las que ya tengo porque regularmente yo utilizo Mis decoraciones navideñas de años pasados Voy cambiando de colores Tengo rojo, dorado y plateado Son los colores con los que más decoro Tengo unas rosaditas pero son para un árbol de navidad pequeñito Que son un rosado bebé Pero este año decidimos que queremos Colocar nuestro árbol de navidad rojo Con rosado Rosado dorado Entonces compramos algunas bolitas Compramos unos cojines La verdad no soy mucho de comprar pero esta vez si lo hice Las fundas de los cojines que tenemos son unos cojines viejísimos Esas fundas han estado ya en varias navidades Y ya de lavarlas se le ven Se ve así como un poquito viejito Entonces decidimos que este año vamos a hacer una inversión pequeñita Para renovar algunas cositas y que la navidad se vea diferente Bueno, en la pandemia hicimos un árbol de navidad Y mis hijas decidieron en el 2020 Que querían decorar con sus juguetes Y yo las dejé, voy a colocar alguna foto por aquí para mostrarles más o menos como se veía Vivíamos en una casa mucho más pequeña, más incómoda El árbol estaba así como tú bien espachurrado en un rincón Pero ellas lo decoraron de la manera que lo quisieron Y le pusieron bombillitos de colores De muchos colores Yo las dejé porque era un año muy difícil para todos Y ellas estaban en un proceso de desadaptación Y adaptación a una nueva forma de vida Que era estar encerrada Así que las dejé y ellas escogieron que lo iban a hacer Ah, se me torció esto, a ver, es diferente Ellas escogieron que lo iban a colocar con sus muñequitos Y como quisieron y se decoró de esa manera El año pasado, 2021 Ya estábamos en una caja más grande que la anterior Ya tuvimos un espacio más holgadito para colocar el árbol Y decoramos de esta manera que les voy a mostrar aquí ¡Gracias! Estuvo bien bonito, nos gustó A mí me gustan mucho ese Papá Noel Y esos muñequitos de nieve Porque las niñas siempre han dicho que son muñequitos de nieve Son ellas y eso lo voy a dejar Voy a ver cómo los mete este año Pero este año quisimos cambiar Y no hacerlo de una manera tan tradicional De rojo con dorado, rojo con plateado Y decidimos que lo vamos a colocar Entonces de rojo Que ya tenemos las bolitas y los adornos rojos Y rosado dorado Y ese fue el color que compramos Entonces les voy a mostrar Voy a empezar mostrándoles El lugar donde compramos mayormente fue en este lugar Ah, si se lo voy a mostrar en árabe Este lugar, Daiso Que hay cosas muy económicas Son cosas japonesas Pero muchas son hechas en China Como todo lo de este mundo Y compramos Aquí tengo otra bolsita Compramos algunas cositas Que les voy a mostrar La mayoría fueron cojines Voy a empezar mostrándoles este arbolito Que lo compré Para ponerlo en mi cuarto Yo quería uno blanco al principio Pero yo tenía uno blanco Que había comprado en las promociones De hace unos años Y cuando lo fui a sacar Al año siguiente Eso estaba amarillo Tenía un poco de ramas amarillas Terrible Y que no pude arreglar Entonces me puse muy triste Y dije, bueno Si compro blanco Lo uso este año Y el otro año Voy a tener que cambiarlo Pues no vale la pena Encontré este en 89 dirhams Que es tornasol Que me gusta más Y quiero poner arbolitas rosadas Para que sea más rosado Y algunas decoracioncitas Así como blanca O plateado Todavía no sé Tengo que buscar Tengo que abrirlo Porque el arbolito es así El arbolito llegó sin caja Ahí llegó Fue en bolsa Y tiene pues las partidas Que vienen acá Me costó 89 dirhams Que son aproximadamente 25 dólares Más o menos Entonces pues me gustó Porque estaba buscando Un arbolito diferente Para mi cuarto De hace rato Y bueno Ya estaba bien triste Con el blanco Que el año pasado Me tocó regalarlo Porque había durado Dos años guardado En la modelita En unas cajas Y cuando lo fui a buscar Pues ya se me había echado a perder Y el año pasado Se lo di a alguien Que no le acuerdo Que estuviera así Estas son las bolitas Que le digo Que compramos Son unas bolitas Rosadas Rosadas Doradas Luego se las muestro Más cerquita Cuando decore el árbol Como 4 dólares y medio Cada cosita de estas Compramos dos de estas Una es más grande Porque como ya teníamos Las rojas Estas costaron lo mismo Y estas Creo que costaron Los mismos Sí Todas costaron lo mismo 4 dólares y medio Entonces estas Las grandes Las medianas Y aquellas que son Más pequeñitas Pero no compré Súper chiquititicas En este paquete Porque el color Que venía súper pequeñita No era el mismo color Que estábamos buscando Para decorar Y luego compramos Estas estrellitas Que son Tiene dos vino tintos Una rosada Así del mismo tono Que estamos utilizando Y estas me costaron 4 dólares Y estas otras Me costaron 7 dólares Casi Casi 8 dólares Estas son plateaditas Y decimos Que le vamos a poner Plateaditas un poquito Si es necesario Así que vamos a ver Y si no Es necesario Esta yo estoy pensando Colocarse al arbolito Que compré Para mí Entonces estas son opcionales Ya sea si se necesitan En el árbol grande O si no En el arbolito mío Aparte de eso Compramos unas cositas Para las niñas Para usar Para usar nosotros Aquí en la casa Ahí está Miren estas cositas De reheno Compramos esta 3 dólares Esta de reheno Otro reheno Que es para mi hija Grandecita Que ya dijo Que la quería Así Con brillantes Vamos a ver Cuál decide Que se va a colocar Y esta sí Que parece Como más para hombre Entonces esta Esta es para Para el papá Ahora si vamos Con los cojines Y bueno Estos cojines Costaron 25 dirhams Digamos que unos 7 dólares Costó cada uno Pero vienen con el relleno Entonces pues los compramos Así blancos Quisimos cambiar Los que teníamos antes Que entre yo No me acuerdo Si los había comprado Un chin o algo Hace mucho tiempo Bueno Este Ellos todavía se ven Espechaditos Porque estaban en las bolsas Compactados Entonces a medida De que uno los deje Miren se ven delgados Pero a medida Que uno los deje En la sala Y los va usando Ellos se van como que Llenando de aire Oxigenando Y se ponen gorditos Entonces bueno Aquí están estos dos También dicen Feliz Navidad No muchos colores No encontramos rosado En ese momento Y esto es lo que me gusta Es que tiene su corredera Y tiene el cojín adentro En caso de que yo quiera Lavarlo de afuera O luego guardo El forro Y luego se lo pongo Otro cojín Entonces pues Es súper chévere También compramos este Sin casi color Con un poquito de doradito La Navidad es dorado Planteado para mí Y luego pues si compramos Estos dos Coloridos Como para De momento tenemos Dos sofás pequeños Entonces queremos colocar Aquellos Dos Y este en el medio Y otros dos Y este en el medio Así como que hay colorcito Todo esto me costaron 25 dinamos En Taiso Ahora tengo otra comprita Aquí que hice Una tinta tienda Esta tienda No lo voy a decir Si no se ve bien Mejor Porque no me están pagando En esta tienda Lo que compré Fueron también Forros para cojines Para usar después No necesariamente Ahorita en la mitad Esta por ejemplo Es la Z Que es la letra De mi hija grande Esto va para su cama Entonces compré La Z de Sassy Esta que dice Abrazos y besos Que esta sí También es navideña La P Para mí Más navideña Estas estoy pensando Colocarlo en las camas Yo no soy de las personas Que coloca Todo el edredón Y todo de navidad Y que decorar En navidad En los cuartos No me gusta mucho No sé De pronto algún día Se me dé Cuando tenga espacio Para almacenar Más decoración Pero bueno Quiero darle Como un toquecito Y colocarlo en las camas Aquí está la B De Dana Aquí está Otro muñequito De nieve Y ya El papá no quiso Entonces solamente Es para las niñas De la casa Y esto es otro Arbolito pequeño Todavía no lo he abierto Pero Él es un arbolito Flaquito Lo tengo así cerrado Porque es que Lo quiero colocar En el jardín Lo quiero colocar En el jardín Y decorarlo así bonitito Como para tener Un acentico En el jardín Y que nos podamos Sentar Ya sea en navidad O otra noche A comer fuera Y eso Y que esté El poquito de navidad Y lo compré Pequeñito Porque mi idea Es colocarle Lucecitas De las que se colocan Con baterías Que no tengo que estar conectando Entonces la idea Es poder moverlo Para adentro Y para afuera Cada vez que se necesite Así que Compré este arbolito Que me costó 9 dólares O 10 dólares No está tan pequeño Tiene 90 centímetros De porque está paradito Me llega Por acá Entonces está bueno Y está bueno Para lo que lo necesito Y listo chicas Estas han sido Mis compritas navideñas Como les dije No son muchas cosas Nos pusimos a comprar Fue como más ropita Pero no les hago Ese video Porque compramos Cosas que necesitábamos Todos Y cosas para estar Como vestidos Igualitos en grupo Entonces ya por eso No les hago Hice unas compritas En Shein Que bueno Creo que se va a mostrar La verdad Y compré también En otras tiendas Aprovechando El Black Friday Que aquí se le llama White Friday O Yellow Friday Dependiendo de qué De qué tienda En línea sea Y bueno Había muchos descuentos La verdad es que Yo no caigo mucho Por estos descuentos Porque es que Por decir algo Algo vale el 500 Algo vale el 500 Algo vale el 500 Un día antes De estas promociones Lo que ellos hacen Es que lo ponen Por ejemplo En los 800 Y ya los días La promoción La volvieron Poder en 500 Entonces pues Como que no hay gracia Aunque hay cositas Que si por ejemplo Yo lavo mi ropa Con jabón de polvo Pero la chica Que me ayuda a lavar A veces le coloca Demasiado Suavizante de ropa Y a mi eso Me da Me da rasquiña Entonces decidí Que iba a comprar Aprovo haciendo las promociones Las bolitas Que ya vienen Con el jabón El abromatizador de ropa Y el desmanchante Bueno Son unas bolitas de aliento No voy a decir la marca Porque tampoco voy a decir Muchas marcas Pero aproveché Una promoción Que estaba buenísima Porque regularmente La cajita de 15 capsulitas Vale 46 Y estaba en 14.99 O sea Que cada capsulita Me salía a un dirham Un dólar es 3.65 dirhams Entonces Me estaba saliendo barata Estaba en 46 Y ahora estaba en 14.99 Entonces la aproveché Y la compré Y vamos a ver ahorita Eso fue lo que compré Compré también shampoo Porque regularmente El costo de 4 Shampoos De 13 meses Costaba 46 52 Y estaba en 12 Entonces aproveché Cositas así Fue lo que compré Más que todo Son cosas para la casa No compré muchas cosas Y lo que era ropa Solamente compré Cosas necesarias Que estaban en oferta Así que no me volví loca Si me volví un poquito loca Porque tenía algo de Walmart Y me costó horrible Traérmelo para acá Me costó más La traída Que lo que costó El artículo Entonces quedé como Uy me gasté ya Entonces ya estoy como que A los gastos Dándole suave Y la ropa que necesitábamos Que las niñas necesitaban Porque los niños crecen Algunos zapaticos Cosas así Pero no fue mucho Así que por eso No se lo voy a mostrar En un video Yo espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya dado Más o menos una idea Y pronto van a ver El recorrido por mi casa Decorada de Navidad A ver como lo voy a hacer Con las cosas que ya tengo Que las tengo en cajas Y más las cositas que compré Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos besitos Y bendiciones Fíjense mucho Mi hermosa Que yo las sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Nuestro canal Chao La Navidad es dorada La tengo para mí Y esto lo que me gusta Es que tiene su corredera acá Ahora no voy a abrir esto